Buscaba amor Pero espinas tuvo la flor, el árbol fue una cruz Yo seguía buscando sin hallar amor Buscaba amor en el canto de una ave Buscaba amor en el sinfín de amistades Pero el canto me aburrió, la amistad siempre falló Yo seguía buscando sin hallar amor Pero un día escuché la historia de un amor como nunca oí Cristo vino al mundo, su vida dio para mí Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él me ama a mí Pero un día escuché la historia de un amor como nunca oí Cristo vino al mundo, su vida dio para mí Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Te ama a ti Y yo sé que Él me ama a ti Y yo sé que Él me ama a ti Y yo sé que Él te ama Hay que mí動 de la antigüedad Y yo sé que Él te ama a ti Tú tienes que estar contada